Toda la información en AgendaDia.net Seguidamente, vamos a recibir con un fuerte y caloroso aplauso a nuestro senador, el doctor Andrés Cristo Bustos. Bueno, buenos días. Señores, ¿dónde están los liberales? Muchas gracias, señores. Antes que nada, obviamente presentarles excusas por los inconvenientes acontecidos empezando, pero sobre todo agradecerle a mi amigo Alejandro Carlos y a mi amigo Neftalí de que llegaron y empezaron a organizar toda la entrada de las diferentes tendencias y vertientes de un partido que hoy, más que nunca, está unificado en el norte de Santander. Gracias a ustedes, señor Castorio. Acá, desde los últimos años, vuelvo y se lo repito, como lo decía el doctor Andrés Foyamizar, vienen surgiendo nuevas figuras del partido, vienen saliendo concejales en la ciudad de Cúcuta, vienen saliendo concejales nuevos en todos los municipios de tradición liberal e incluso metiéndolos donde hay tradición de otros partidos dentro del ámbito del poder. Por eso nos sentimos contentos, por eso les estamos diciendo que el partido liberal, como dice su ideario, aquí cabe toda persona que diga, aquí hay liberalismo, aquí está el espíritu, aquí entre otras cosas. Aprovecho para decirle a las mujeres liberales que hoy les pedimos, no que les exigimos que participen, les decimos a toda la gente de la provincia, no pedirles sino exigirles a toda la gente de los barrios de la ciudad de Cúcuta, por tradición, una de las ciudades más liberales de este país, decirles no, sino exigirles que salgamos a las calles, que estamos apoyando el principal propósito de un gobierno que es la firma de un proceso de paz, que el próximo enero, señores, ni más faltaba, después de que se refrenden los acuerdos en La Habana, vamos a hacer campaña en todos los municipios sin la FARC, y eso significa mucho, eso significa para toda la gente de Tibú, para la gente del Carmen, para la gente de Chitagá, para la gente de Pamplona, para la gente de Villa del Rosario, para la gente de Los Patios, que no van a tener problemas en salir con esta camisa, que no van a tener problemas en decir, yo voto por un partido liberal, por cualquiera que sea el candidato, sencillamente estamos apoyando el proceso de paz, y lo que viene para Norte de Santander, lo que viene para Cúcuta y su área metropolitana, son gobiernos con la gente nueva del partido, a quien estamos decididos a darle el impulso, y a quien les pedimos a ustedes, sean quienes soporten estas elecciones. En octubre o noviembre, señores, va a haber un plebiscito, y esperamos que de aquí se corra la voz, donde diga, como lo decíamos con el doctor Chacón, si estos se organizan día y medio, aquí sale la gente más importante del partido, a decirle por todas las calles, a quienes no creen en ese proceso de paz, a quienes han sido incrédulos, de mala fe, entre otras cosas, porque todos de una u otra forma hemos sido víctimas de la guerrilla, y esta guerra que nos ha azotado los últimos 50 años, que podemos salir y decirle, que de aquí, de Cúcuta, salen más de 200 mil votos a favor de un plebiscito para la paz, apoyando esta idea del presidente Santos. Y de norte de Santander, salen más de 350 mil votos diciendo, si estamos apoyando la paz en Colombia. Esa es la bandera del Partido Liberal, esa es la bandera, entre otras cosas, que nos enseñaron cuando decíamos, o salíamos a la calle con la camisa roja, y ni siquiera sabíamos por qué. Hoy, más que nunca, esta es la bandera de un partido, que se tomó esta idea, que apoya a un presidente, por encima de cualquier indicación, o por encima de cualquier falsedad que se digan de ellos. Por eso le agradezco, doctor Chacón, por eso le agradezco, doctor Neftalí, esta organización, y por eso le agradezco a todos, quienes se sienten liberales, que de aquí salgamos a decir, que hoy, más que nunca, está vivo, el Partido Liberal, en norte de Santander, y la ciudad de México. Y un mínimo de confianza, para cerrar, que les pedimos, para que la otra semana, que es la Gran Convención Nacional, Norte de Santander, sea de una representación disciplinada, de una representación seria, y una representación unida, para elegir candidato, para elegir, perdón, director del Partido Liberal, y para que diga precisamente, ante los micrófonos de Colombia, que la principal bandera, de nuestro querido partido, es esa, la que les acabo de decir, que vamos a hacer campaña, sin la FARC, y si Dios así lo quiere, sin el ELN, o sin ningún otro grupo armado, que es quien ha venido, atormentándonos, sobre todo, en nuestro departamento, en los últimos años. Muchas gracias, señores liberales, y que viva el Partido Liberal. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Recinto! ¡Viva el Partido Recinto! Muy bien, este es el fervor, este es el entusiasmo liberal, del corazón rojo, de Cúcuta, y Norte de Santander, un saludo especial, a todos los municipios, del Norte de Santander, presentes acá, en este recinto, en esta asamblea, departamental liberal. Toda la información, en AgendaDia.net. ¡Viva el Partido Recinto!